Son las 6 de la mañana y ya estoy en el aeropuerto de Barajas porque nos vamos a Monaco para ver la Supercopa de Europa entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Estamos en el Foro Grimaldi, aquí ayer se hizo el sorteo de las competencias europeas. Aquí está el mar y aquí está el túnel de la Fórmula 1. ¿Qué es para un Atlético el partido? Una emoción inmensa el poder estar y vivirlo. Esto no se vive tantas veces como lo viven otros equipos. Enséñale la firma de Torres. Como dice José, que ganemos 4-3 y los 3 goles del Chelsea que salen de Torres. Aplaudimos a Torres, pero cuando empieza el partido con el cuchillo entre los diez. En Monaco no se vende alcohol el día de la Supercopa, para que no haya lío. Ahí le dice Camacho. No veo muchos de ustedes, ¿qué pasa? Hay más rojo y blanco que blanco en las calles. Sí, sí, vamos a estar llegando más tarde. Me siento bastante confiado, si soy honesto. Sí, creo que será bueno. Hemos tenido un buen comienzo de la temporada. Hazard ha sido impresionante. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! En Monaco la gente se lo monta mal. Aquí están los aficionados del Atleti, justo en la parrilla de salida de la Fórmula 1. Ahí está la marca. Ahí los del Atleti haciendo la parada en boxes. ¿Y cómo habéis venido? ¿Está aquí en coche o qué? ¿Cuántas horas? 14 o 15. Bueno, vamos subiendo hacia el estadio. Está en cuesta. Hay que subir desde el puerto donde estábamos. De momento muy pocos aficionados del Chelsea y mucha gente del Atlético de Madrid. ¿Qué va a pasar hoy? No me importa. 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 En el golfe de Chelsea, la golfe de Chelsea, todo. No me importa. He seguido para Chelsea desde 1969. Le cojo una auto. Por 62 horas. Por 90 minutos de fútbol. Mi gloria es, mirar o golfe de Chelsea. ¿Qué piensan de vuestra familia? ¡Vale! PARA EL CLUB Me dejaron , me dejaron , me dejaron a Chelsea cuando teníamos la mierda pero ahora no me gustan lo mismo porque el dinero me muere el fútbol no muere el Chelsea ni muere el fútbol El Atleti tratando de victoriar a un ingles ¡Basta, coño! ¡No! 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 Los pisos son los del estadio. De hecho, en los corners hay telefonillos. Quedan 30 minutos para que empiece el partido. Nos vamos para adentro del estadio Luis Segundo. No, no. ¿No? Por el otro lado. En los pisos, esto es como las 3.000 viviendas. Sí. ¿Está bien? Sí. Hay que enseñar lo que hay en la mochila. Vamos a entrar a la Supercopa. ¡Merci! Ya estamos dentro, ¿o no? Ya estamos dentro, ya está ganado. Hay un partido de fútbol. Ahí van a jugar mejor que aquí. El estadio es muy pequeño. 6.000 del Atleti, 5.500 del Chelsea. Ahí está la Copa. Está vacío. Poca gente del Chelsea, ¿no? Poca gente. Va a comenzar el partido. El niño Torres va a ser encargado de poner el balón al juego. El fondo del Atleti está completamente lleno. En la grada del Chelsea hay mucho al juego. 14.000 personas en una Supercopa. ¡Vamos, Felipe! ¡Gol! 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 2 a 0. El Atlético. Minuto 18 de partido. ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Los más grandes! ¡Vivos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El izquierdo al destino! ¡No, no, no! ¡Es hostilidad de Rocio! ¡Bravo! ¡El tercer gol del Atlético de Madrid! ¡Repite, repite y repite! ¡Maldés! ¡Fernando, no! ¡A la vez! ¡Fernando, no! ¡Qué voté es Calderón! ¡Qué voté es Calderón! ¡Suena, que no, no! ¡Fernando, no! ¡Fernando, no! ¡Fernando, no! ¡Yo soy Menorne! ¡Ole, ole, ole! Final del partido, el Atlético campeón.